Mi soledad De ese beso apasionado Que un día yo di ¿O será que solo soñé Porque el rostro de esa mujer Nunca más la vi otra vez? La vida es así La vida es así Y es que la vida es bien este Bien este ¿Por qué será tan así? Demasiado ya Bien este es Bien este bien Y es que la vida es bien este Bien este ¿Por qué será tan así? Demasiado ya Bien este es Bien este bien Música Hoy mirando a la gente Una niña está llorando Su chico la dejó Y una calle más allá Mi vecinita está besando A quien no es su marido Pero más rabia me dio La mujer que con esmero A su mascota vi pasear Yo buscando una mujer Ella afanada Viendo orinar Con ternura Su perrito La vida es una mujer La vida es así La vida es así Y es que la vida es bien este Bien este ¿Por qué será tan así? Demasiado ya Bien este es Bien este Bien na' Y es que la vida es bien este Bien este Bien este ¿Por qué será tan así? Demasiado ya Bien este es Bien este Bien na' Bien este es Bien este es Oh Total ya Bien este Bien este Bien este Bien este Bien este Bien este ¿Por qué será tan así? Bien este Gracias por ver el video